El tema de las empresas mineras Lo que quiero decir con esto es que el Ejecutivo está volviendo a su papel verdadero que es de en realidad respaldar a las grandes empresas que se llevan millones de este país antes al pueblo peruano. ¿Será consulta acerca de la interpelación al ministro del Interior? Bueno, nosotros no la vamos a respaldar, lo hemos dicho y lo hemos anunciado al país ya que no respaldaremos de ninguna manera una interpelación que tenga. Entiendo yo que tanto la bancada aprista como la bancada de fuerza popular necesitan explicaciones de lo que está ocurriendo. Está muy bien, ellos pueden hacerlo, eso es un derecho parlamentario. De bastante amplio creemos que eso no es parte de nuestra incumbencia, no estaríamos nosotros respaldando eso. Esa situación sí preocupa y no vaya a ser que aprovechando estas fiestas puedan estar retirando a fiscales que ya han denunciado ya hostigamiento. Como lo que ha ocurrido acá, la fuerza popular viene hostigando también al Frente Amplio, nos acaban de hacer acusaciones en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En todo caso, ojalá y el país... Bien, han sido declaraciones entonces del congresista Humberto Morales de Frente Amplio. Informo a Erika Rado, para éxitos.